¡Suscríbete al canal! 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 dos de Puerto Padre y uno de Jobau, tres fallecidos aquí en la provincia de La Habana, San Miguel del Padrón Cerro y 10 de Octubre, con un fallecido cada uno. Villa Clara, tres fallecidos también, dos de Caibarien y uno de Camaguaní. Los dos fallecidos de Santiago de Cuba, Tercer Frente y Palma Soriano. En Ciego Dávila fallece una persona del municipio de Ciro Redondo. Y uno de los pacientes que fallece en Ciego de Ávila, uno más que muere, que fallece en Ciego de Ávila, es del municipio de Caibarien, en la provincia de Villa Clara, que ya lo informamos cuando mencionamos los fallecidos de Villa Clara. Por grupos de edades, nuevamente edades jóvenes, menores de 50 años, cuatro de los fallecidos que informamos hoy, entre 50 y 59, seis, entre 60 y 69, seis también, entre 70 y 79, 19, 80, 89, siete y de 90 años y más, fallecen tres personas en el día de ayer. En resumen, menores de 60 años, 10 fallecidos. Edades, edades evidentemente jóvenes, el 22,2% de todo lo que informamos en el día de hoy. Y de 70 y más, el grupo de más riesgo, pues 29 de los 45 fallecidos que informamos hoy, que es el 64,4%. El sexo masculino, con 25 de los 45, pues es el que predomina en el día de hoy y prácticamente todos los días. Y las principales comorbilidades, las ya conocidas. La hipertensión arterial, 34 de los fallecidos, diabetes mellitus en 16. La cardiopatía isquémica en 11, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, uno de los fallecidos. La insuficiencia renal crónica en 4, dos presentaban obesidad, uno, enfermedad cerebrovascular, uno, cáncer, igual que uno, gastritis crónica, dos con demencia, uno con asma bronquial y nuevamente un número de fallecidos, cuatro, entre los que informamos en el día de hoy, que no tenían comorbilidades previas. Por lo tanto, podemos considerarlo sano en el momento que adquiere la COVID. Lamentablemente, tenemos que informar el fallecimiento de una muerte materna, una señora de 39 años de edad, de la provincia y el municipio de Holguín, que lamentablemente fallece. Lamentamos también todos los fallecimientos y damos las condolencias a sus familiares y a sus amistades. Cuba con 52.550 pacientes ingresados relacionados con la COVID, de ellos 27.296 sospechosos, 2.961 en vigilancia y confirmados activos, 22.293. Estamos hablando de 763 menos que el día de ayer. Y vamos a aprovechar unos gráficos que hizo el geógrafo Roberto Romero, que realmente nos permite ver la evolución de los casos activos en los últimos. Esto es desde el 20 de septiembre hasta el 4 de octubre. Y vean ustedes cómo... Pon la próxima, por favor. Ahí. Ya ustedes pueden ver cómo la tendencia ha ido disminuyendo. Esto es expresión. Por un lado, que el número de altas ha sido superior al número de pacientes que han ingresado. El número de altas que se han venido dando. Y como es natural, van disminuyendo los activos. Que es positivo. Porque estamos teniendo menos casos ingresados diariamente. Y se produce esto. Y por otro lado, como siempre digo, el número de recuperados se va incrementando en nuestro país. Se procesaron ayer 33.290 muestras para el diagnóstico de la enfermedad. Diagnosticándose 4.793 personas con la enfermedad. Con la COVID-19 estamos hablando de 521 más que el día de ayer. Por eso yo me refería a que podemos tener incrementos en la incidencia si no cumplimos con las medidas de protección que todo el mundo conoce. Eso hace que el 14,4% de todas las muestras realizadas resultaran positivas a la COVID. Y que en el acumulado ya 9.765.273 muestras procesadas para el diagnóstico. Ha permitido la identificación, el diagnóstico de 900.512 personas con COVID-19 desde marzo del 2020. Estamos hablando que el 10% de todas las muestras procesadas han resultado positivas a la COVID-19. 4.765. Perdón. Cuando vemos el gráfico donde se muestra la positividad por provincia, que permite ver cómo va evolucionando la positividad, 12 provincias reportaron una positividad en el día de ayer de las muestras analizadas superior al 6%. Exceptuamos como ha sido, perdónenme, discúlpenme. Ahí está el gráfico de las muestras procesadas por provincias, incluyendo el municipio especial Isla de la Juventud. Donde vemos que La Habana, Pinar de Río, Holguín, Villaclara, Camagüey, La Tuna y Santiespíritu son los que mayor por ciento de muestras procesaron en el día de ayer. Y que el municipio especial también procesó muestras. Me disculpan, es que me adelanté. Ahora sí viene la positividad por provincia. Y 12 provincias reportaron una positividad de las muestras analizadas superior al 6%. Todavía compleja la situación epidemiológica. Exceptuamos como ha sido frecuente estos días, La Habana, que el 4% fue positiva. Ciego de Ávila, el 3,1%. Matanzas, el 2,3%. Y el municipio especial Isla de la Juventud, que ayer no diagnosticó casos de COVID-19. Y por encima de la media nacional, que como ya dije, hoy es del 14,4%. Seis provincias. Santiespíritu, Spinar del Río, La Tuna, Camagüey, Granma, Holguín. Son esas las provincias que tienen las más altas positividades en el día de ayer. Y que se corresponde, como explicará más adelante la periodista Gisela, con el número de casos que se han diagnosticado en el día de ayer. Les decía que 4,774 de los casos diagnosticados en el día de ayer como consecuencia de la transmisión autóctona en nuestro territorio. Y se diagnostican 19 personas con COVID-19 consideradas importados que arribaron recientemente a nuestro país y se hizo el diagnóstico. El comportamiento de los casos en los últimos 15 días, ahora sí podemos verlo en el gráfico donde aparecen los autóctonos y los importados, donde se puede ver que el número de casos en los últimos 15 días ha disminuido por debajo de 100.000, 90.601, y que se ha mantenido como prácticamente durante toda la pandemia, el 99,7% es consecuencia de la transmisión autóctona en nuestro territorio. Y en estos últimos 15 días se han diagnosticado 514 casos autóctonos, perdón, en el día de ayer se diagnostican 514 casos autóctonos más que el día anterior. Como ven, se produce, y además se ve en el gráfico, se produce un incremento en comparación con los dos días anteriores que aparecen ahí en el gráfico. El total de casos, como siempre analizamos, el 99,4% de los diagnosticados ayer, contactos de casos confirmados, el grupo de más riesgo en el acumulado es el 98,7%, 19, como ya yo dije, casos importados, importados, diagnosticados al arribo en nuestro país, en el periodo de cuarentena, y ya se acumulan 11.654 importados durante toda la pandemia en Cuba, el 1,3% y se trabaja para precisar la fuente de infección de 13 de los que se diagnosticaron ayer. Por provincias y territorios vamos a ver la complejidad, que después se detallará más. Pilar de Río todavía con una situación muy compleja, 1.439 casos diagnosticados en el día de ayer, realmente se ha hecho complejo el control, no obstante las acciones que se vienen realizando, y que se van a seguir realizando cada vez más intensas hasta que se logre, como se ha logrado en otros territorios que han tenido una complejidad similar, el control de la transmisión. La Habana, disminuyendo, 265, Artemisa, también disminuyendo, 199, Mayabeque, 80, realmente ha logrado estabilidad, como lo ha logrado Matanzas antes que Mayabeque, 32 casos ayer, y el municipio especialidad de la juventud, que no diagnosticó casos ayer, tampoco. El centro, un poquito más complejo, aunque también va disminuyendo, todavía es antiespíritu con una transmisión muy importante, incluso con incrementos, 538, Camagüey también compleja esa transmisión que está enfrentando, 466. Estas son las dos provincias que en el centro están manteniendo la mayor transmisión. Villaclara, 236, va camino del control, y Ciego Dávila con 50, y 100 fuegos con 48, evidenciando el control que mantienen de la transmisión. Y el oriente del país, ahí lo podemos ver, también las Tunas todavía, con una fuerte transmisión igual que Holguín. 512 en las Tunas y 480 en Holguín. Grama, 221, Santiago y Guantánamo, Guantánamo con 115, y Santiago con 112, fue realmente logrando control de la transmisión de la enfermedad. 54,6% de los diagnosticados ayer, del sexo femenino, en el acumulado es el 52,3%, se ha ido incrementando el sexo femenino en la incidencia, que no fue el comportamiento al inicio de la transmisión. 2,7% asintomáticos ayer, este es un porciento que ha ido bajando, en el acumulado es el 20%, y por grupos de edad, ahí tenemos el comportamiento. Menores de 20 años, aunque por debajo de mil, pero todavía elevado, 897, y de ellos 849, de 18 años y menos, todavía elevado, es el 17,7%. Y de estos 849, menores de un año, nuevamente se vuelven a diagnosticar, ayer 39, menores de seis meses, 17, y cuatro recién nacidos se diagnostican con COVID-19 en el día de ayer. Ha ido bajando, pero esperamos seguir trabajando y que se siga disminuyendo, con una mejoría en el comportamiento y la protección a estos grupos de edad. De 20 a 39, mil 53 en el día de ayer, de 40 a 59 años, mil 529, y de 60 años y más, nuevamente, un número elevado, mil 314, el 27,5% de los diagnosticados, teniendo en cuenta que este es el grupo de más riesgo por la evolución de la enfermedad. El comportamiento de los casos pediátricos en los últimos 15 días, nos permite ver que se han diagnosticado 18,127 pacientes pediátricos. Esto ha ido disminuyendo, en la misma medida que la escalera esa que se ve ahí, ha ido disminuyendo el número de casos. Eso da un promedio de 1,208 casos por día, todavía elevado, aunque inferior al que teníamos hasta el día de ayer, y hoy se reportan cuatro casos pediátricos más que el día anterior. Es verdad que es una cifra no muy elevada, pero, ojo, este es un grupo que insistimos en la necesidad de que siga controlando la transmisión. Importados, como ya dije, 19 en el día de ayer, 7 más que el día anterior, de las provincias de La Habana 2, de Villaclara 2, de Artemisa, Ciego de Ávila y Santiespíritus, uno de cada uno. Y por países de España son 11, de Estados Unidos 3, de Canadá, México, Turquía, Venezuela y Panamá, uno de cada uno, y todos son viajeros cubanos, excepto un viajero turco procedente de Turquía, que se diagnostica en la provincia de Artemisa, que además es el único extranjero que se diagnostica en el día de ayer. Y de esta forma pasamos al análisis de los casos autóctonos, que muy bien realiza la periodista Gisela todos los días. Gracias, doctor. Aumenta en esta jornada el total de casos autóctonos. Hoy la Nación reporta 4.774, 514 más en relación con la jornada precedente. Todas las provincias reportan al menos un caso de COVID-19 en todos sus municipios, excepto Matanzas y Ciego de Ávila, que han logrado, dos provincias cubanas, que han logrado la contención del nuevo coronavirus. Comenzamos entonces con la más occidental de las provincias, Pinar del Río, hoy con una tensa situación epidemiológica, 1.439 casos autóctonos en esta jornada, 156 casos más en relación con la jornada anterior y con una transmisión en sus 11 municipios. Consolación del Sur, 302 casos positivos, Sandino, 249, Mantua, 181, La Palma, 150, Pinar del Río, 134, Viñales, 118, Guane, 105, Minas de Matambre, 55, Los Palacios, 51, San Juan y Martínez, 49, y San Luis, reporta 45 enfermos de COVID-19. Artemisa, con un acumulado total en esta jornada, de 198 casos autóctonos, 85 casos menos en relación con la jornada anterior y con una transmisión en sus 11 municipios. Bahía Onda, hoy con las mayores cifras, 46 casos positivos, San Cristóbal, 38, Alquizar, 22, Guanajay, 18, Artemisa, 15, al igual que Caimito, Guira de Melena, 11, Bauta, 10, San Antonio de los Baños, 9, Mariel, 7, al igual que Candelaria. La Habana sigue bajando su estadística, hoy con 263 casos autóctonos, 28 casos menos en relación con la jornada anterior y con una transmisión en sus 15 municipios. Bolleros, confirma 28 casos, Arroyo Naranjo, 21, al igual que Playa, 10 de octubre, 20, al igual que El Cerro, Habana del Este, 19, Plaza de la Revolución, 18, Marianao, 16, al igual que Centro Habana y Guanabacoa, La Liza, 15, Habana Vieja, 16, Cotorro, 14, San Miguel del Padrón, 13, y Regla, confirma 10 casos positivos. Mayabeque, hoy con 80 positivos a la COVID-19, autóctonos, 9 casos menos en relación con la jornada anterior y con una transmisión en sus 11 municipios. Jaruco, confirma 18 casos, San José de las Lajas, 13, Bejucal, 11, Melena del Sur, 10, Santa Cruz del Norte, 9, Nueva Paz, 5, al igual que Guines, Madruga, 3, al igual que Batabanó, Quibicán, 2, y San Nicolás de Bari, con solo un caso positivo. Matanzas sigue siendo una referencia para el control de la pandemia en estos momentos, ya lo decíamos al inicio, hoy con un acumulado total de 32 casos autóctonos, 19 casos más en relación con la jornada anterior y con una transmisión en 11 de sus 13 municipios. Matanzas hoy confirma 12 casos, Cárdenas, 4, al igual que Colón, Unión de Reyes, 2, al igual que Ciénaga de Zapata y Hawái Grande, y Jovellanos, Calimete confirma solo un caso positivo, y también Limonar, Los Arabos, y Pedro Betancur. Cienfuegos, otra provincia que desciende muchísimo su estadística, llegó a ser el epicentro de la pandemia, 48 casos autóctonos, 7 casos menos en relación con la jornada anterior, y con una transmisión en sus 8 municipios. Cienfuegos hoy reporta 9 casos positivos, Rodas también 9, Cumanayagua 8, al igual que Cruces, Abreu 6, Aguada de Pasajeros, 3 casos al igual que Palmira, y Lajas solo confirma 2 enfermos de COVID-19. Villaclara con un acumulado total de 234 casos autóctonos, 44 casos menos en relación con la jornada anterior, y con una transmisión en sus 13 municipios. Manicaragua hoy reporta 44 casos, Encrucijada 29, al igual que Sifuentes, Santo Domingo 24, Camasguaní 20, Remedios 17, Quemado de Guines 15, al igual que Placetas, Ranchuelo 14, Caibarí en 11, Santa Clara 7, Sagualagrande 5, y Corralillo confirma 4 casos positivos. Santispiritus, que sigue siendo la provincia que presenta el escenario más desfavorable desde el punto de vista epidemiológico en el centro del país, 525 casos autóctonos en esta jornada, 32 casos más en relación con la jornada precedente, y con una transmisión en sus 8 municipios. Yaguajay confirma 169 enfermos de COVID-19, Trinidad 84, Santispiritu 69, Fomento 54, al igual que Cabayguán, La Sierpe 45, Latibónico 27, Tahuasco 23, y con Tahuasco finaliza el análisis de reportes positivos en esta provincia. Ciego de Ávila hoy confirma 49 casos autóctonos, 34 casos menos en relación con la jornada anterior, y con una transmisión en 9 de sus 10 municipios. Otra provincia que logra contener la pandemia, Mahagua hoy con 10 casos positivos, 1 de enero 9, Florencia 7, Bolivia 6, al igual que Ciego de Ávila, Morón 4, Chambas 3, al igual que Baraguá, y Ciro Redondo, solo reporta un caso positivo. Camagüey también con una preocupante situación en estos momentos, 466 casos autóctonos, 280 casos más en relación con la jornada anterior, y con una transmisión en sus 13 municipios. Camagüey hoy con las mayores cifras, 113 casos positivos, Sibanicú 82, Santa Cruz del Sur 66, Guaymaro 53, Nuevitas 42, Minas 27, Sierra de Cubitas 23, Esmeralda 17, Nahasa 15, Florida 14, Vertientes 12, Jimaguayú un caso positivo, al igual que Carlos Manuel de Céspedes. Las Tunas, hoy con un panorama bien complicado, 512 casos autóctonos, 63 casos más en relación con la jornada anterior, y con una transmisión en sus 8 municipios. Puerto Padre hoy con las mayores cifras, 175 casos positivos, Manatí 90, Amancio Rodríguez 88, Colombia 39, Jobabo 35, Jesús Menéndez 34, Majivacoa 27, y Las Tunas, confirma 24 enfermos de COVID-19. Holguín con un acumulado total de 480 casos autóctonos, 211 casos más en relación con la jornada anterior, y con una transmisión en sus 14 municipios. Vanes, hoy con las mayores cifras, 95 casos, Holguín 64, Jibara 57, Váguanos 58, Calixto García 40, Cacocún 37, Zagua de Tánamo 36, Zagua de Tánamo 36, Antilla 30, Rafael Freire 26, Cueto 13, Urbano Noris 12, Moa 10 casos positivos, Fran País confirma solo un enfermo de COVID-19, al igual que Mayari. Granma, 221 casos autóctonos, 43 casos menos en relación con la jornada anterior, y con una transmisión en sus 13 municipios. Bueyarriba, hoy con las mayores cifras, 41 casos, Campechuela 40, Niquero 21, al igual que Cautocristo, Jiguaní 19, al igual que Bartolomé Mazó, Manzanillo 16, al igual que Río Cauto, Pilón 9, Vayamo 7, Yara 5, Guisa 4, y Media Luna confirma 3 casos positivos. Santiago de Cuba con un acumulado total de 112 casos autóctonos, 2 casos más en relación con la jornada precedente, y con una transmisión en sus 9 municipios. Contra Maestre hoy confirma 26 casos, Palma Soriano 18, Santiago de Cuba 15, Tercer Frente 13, Segundo Frente 12, al igual que San Luis, Son Golamaya 11, Meya 3, Y Guamá, solo confirma 2 positivos de COVID-19. Y Guantánamo, 115 casos en esta jornada, casos autóctonos, tenemos un caso más en relación con la jornada anterior, y con una transmisión en sus 10 municipios. Baracoa, hoy con 54 casos positivos, ha ido descendiendo también el total de positivos en este municipio, y Mías 21, San Antonio del Sur 14, al igual que Yateras, El Salvador 3, al igual que Maicí y Miseto Pérez, Manuel Támez, solo confirma un caso positivo, al igual que Guantánamo y Caimanera. Y el municipio especial, Isla de la Juventud, sin transmisión autóctona de COVID-19, así ponemos punto final a este análisis, por cada una de las provincias cubanas, sobre el reporte de casos positivos de COVID-19. Ha ido descendiendo la estadística, aunque en esta jornada, sí es evidente el aumento, en el número de la cifra global, de casos autóctonos de COVID-19. Doctor. Muchas gracias, Isla, y muy detalle del comportamiento, como ven, un número elevado de provincias, con casos en todos sus municipios, habla de una dispersión todavía, de la transmisión, independientemente de que, en un número también, de provincias, como se ha ido explicando, hay una reducción, en comparación, con el número de casos del día anterior. Eso hace, como vamos a ver ahora, que la tasa de incidencia de Cuba, disculpen, de casos confirmados de COVID-19, en estos últimos 15 días, ha descendido a 807,8 por 100.000 habitantes. Y que, aunque hay seis provincias que aparecen, con las mayores tasas de nuestro país, pero de estas provincias, Pinar de Río disminuye, es la única provincia que incrementa, un tanto en comparación con el día de ayer, todavía con 3.563. Antiespíritus, también todavía elevado, 2.230, Camagüey, 1.347, y las Tunas, con 1.191. Son las cuatro provincias, con tasas por encima de 1.000. Villaclara, ya pasa al grupo de, por debajo de 1.942, igual que Artemisa, con 861,2. El resto de las provincias, también disminuye su tasa de incidencia, y Matanzas, pasa ya, a una tasa de 100,1, y el municipio especialista de la juventud, mantiene la tasa de 12 por 100.000 habitantes, que son las más bajas de nuestro país, y se puede ver la curva, a la izquierda de la pantalla, que es una disminución, en los últimos días, que esperemos, que con la participación activa de nuestra población, se pueda mantener esta reducción. El resumen en Cuba, ya con 900.512 pacientes, diagnosticados con enfermedades, desde el inicio de la pandemia, se mantienen ingresados, 22.293, el 2.5%, una cifra todavía elevada, pero que como vimos en los gráficos iniciales, ha ido disminuyendo, y esperamos, que de acuerdo al comportamiento de la incidencia, y el número de alta, se pueda mantener su reducción. De estos 22.293 activos que tenemos en estos momentos, el 98.6%, sea 21.967, con una evolución clínica estable de la enfermedad. Lamentamos al inicio de la conferencia, y reiteramos las condolencias, a sus familiares y amistades, por el fallecimiento, de 45 personas con COVID, que informamos en el día de hoy. Y ya de esta forma, suman, 7.663 fallecidos, que hace que se mantenga la letalidad en un 0,85%, y como siempre decimos, inferior al mundo de 2,04, a la de la región de las Américas, que es de 2,45%, y alta para los propósitos que tenemos, de seguirla disminuyendo. Los dos evacuados, los 55 retornados después del diagnóstico, y ayer, nuevamente, un balance positivo, 5.511 altas. Estamos hablando de 718 altas más que el número de casos que se diagnosticaron, lo cual permite disminuir el número de activos e incrementar el número de recuperados, como se puede ver ahí, a 870.499 pacientes recuperados de los que han tenido COVID en nuestro país, que ya es el 96,7% de todos los que se han diagnosticado en Cuba. Altas las cifras de pacientes con COVID en terapia intensiva, aunque inferiores a las del día de ayer. 326 pacientes ingresados, 31 menos, 100 críticos, que es todavía muy elevado, aunque son 6 menos, y 226 graves, que son 25 menos. Y el gráfico resume del comportamiento de la pandemia durante todo su tránsito desde el año 2020 hasta el día de ayer, ahí lo tiene, donde se puede apreciar que en los cuatro primeros días del mes de octubre se han confirmado, se han diagnosticado 18.035 pacientes con COVID-19. Cifra elevada, aunque además es un promedio de 4.509 diariamente, pero que podríamos decir que es inferior al del mes de septiembre, que fue de 7.434. Hemos tenido que lamentar el fallecimiento de 177 personas en estos cuatro primeros días y un promedio de 44 diarios, que es todavía muy elevado, aunque como se puede apreciar ahí, es más bajo que el promedio que tuvimos en julio, agosto y septiembre, pero que de toda forma seguimos reiterando, es elevado y tenemos que lograr su reducción. Y finalmente, nada más que mostrar el gráfico porque la profesora Lena López pues lo profundizará un poco más el gráfico con el comportamiento de la vacunación hasta el día 3 de octubre, donde se puede apreciar que el 97% de la población vacunable de nuestro país ya tiene administrada la primera dosis. el 69,5% la segunda dosis, el 53,6% la tercera dosis y el 55,9% el esquema completo. Y que ya se han administrado en Cuba 21.549.854 dosis de candidatos vacunales y de vacunas. y seguimos trabajando como se va a explicar para ir completando los grupos que puedan faltar, rescatando los que por determinadas razones no se la pusieron por estar enfermos y ya avanzando en la segunda y en la tercera dosis para lograr el compromiso de que nuestra población esté totalmente inmunizada. doctor, un colega que es muy cercano a esta transmisión Raúl Menchaca de Radio Reloj nos pregunta que ahora viene el polvo del Sahara la ceniza volcánica que si tiene alguna relación con el nuevo coronavirus y si debe aumentar la transmisión producto de este fenómeno. Mira, el polvo del Sahara lo que puede aumentar son las afecciones respiratorias pero si algo bueno le tenemos que dar a la COVID es que nos ha enseñado digo a la mayor parte de la población a usar el nasobuco que indiscutiblemente va a proteger en cierta medida no obstante reitero lo que pudiera o sea no es que va a provocar una mayor transmisión de la COVID no, no es precisamente es que puede producir afecciones respiratorias sobre todo personas alérgicas y demás. Ya, bueno, agradecerle por toda esta aclaración también por toda la información brindada en este espacio como siempre decimos lo esperamos mañana para seguir conociendo otros datos sobre el comportamiento de la COVID-19 al cierre del día de ayer la Nación reporta 4.793 pacientes diagnosticados con el nuevo coronavirus y lamentablemente 45 fallecidos como consecuencia de la enfermedad desciende la curva de casos activos lo ha mostrado en esta conferencia el director nacional de epidemiología desde el 20 de septiembre y hasta el 4 de octubre al cierre del día de ayer la Nación experimenta un descenso del número de casos confirmados sigue siendo Pinar del Río la provincia que tensa al sistema de salud en esta jornada Pinar del Río reporta 1.439 enfermos le sigue Santispíritus con una tensa situación también 538 las Tunas 512 en el oriente las Tunas marcando la estadística Holguín 480 y Camagüey 466 son los datos más relevantes de esta conferencia de prensa pero ya anunciamos que tenemos hoy un momento dedicado a la aclaración de dudas relacionadas con la vacunación masiva anticovid-19 el programa este proceso que ha comenzado en nuestro país y que marcha exitosamente es martes un martes dedicado a la aclaración de dudas interrogantes preguntas que recepcionamos en redes sociales también a través de los canales de monitoreo del Ministerio de Salud Pública para ello contamos desde bien temprano con la doctora Elena López Ambrón jefa nacional del programa de vacunación del Ministerio de Salud Pública pero antes queremos ir de inmediato hasta Ciego de Ávila porque nuestros colegas en esta provincia provincia que tensó también la situación epidemiológica a nivel nacional nuestros colegas desde esta provincia recepcionaron que piensan los avileños sobre el proceso de vacunación anticovid-19 qué importancia tiene en sus vidas bueno pues aquí van estas respuestas la vacunación aquí en Cuba ha sido muy efectiva propiamente se ve que ha bajado el índice de infectados y bueno yo pienso que todo esté bien como eso y que la gente se siente contento con la vacuna cubana que tenemos un país bloqueado como estamos y tenemos nuestra vacuna para los niños para todo el mundo del país la vacuna es importante porque porque ayuda a prevenir la enfermedad y todos los problemas que hay en el mundo no obstante todos los cubanos deben vacunarse porque eso es bueno para la humanidad podemos obtenernos de recuperar nuestra vida diaria poder ir a la escuela el estudio es muy importante y nos hemos perdido un año entero y Cuba nos está dando la oportunidad de una vacuna un seguro de vida gracias a eso bueno creo que podemos estar aquí ahora en el parque podemos salir se abrió más o menos la normalidad los casos han bajado bastante o considerablemente aquí en Ciego desde la vacunación se ha percibido eso nosotros también tenemos que tener muchos cuidados a pesar de de todas las vacunas que nos han puesto si no nos cuidamos seguimos con con mucha percepción a poder coger el virus pero yo pienso que si todos ponemos de nuestra parte pronto vamos a salir de este virus tan terrible que ha acabado con muchas familias y con muchas cosas yo considero que la vacunación es realmente importante menos mal que ya nos vacunaron a todos porque realmente lo necesitamos en primera para que todo este stop que había pudiera seguir adelante para que se acabara todo este pánico social que había para empezar la economía para poder seguir avanzando como necesitamos como nos hace falta para que los niños puedan entrar a la escuela con muchos menores incluyendo nuestra universidad también pudiéramos seguir adelante porque llevamos prácticamente dos o tres años perdidos por culpa de la COVID y gracias a la vacuna ya todos estamos más seguros todos nos sentimos bien eso no quiere decir que no dejemos usar el nasobuco etcétera porque las medidas hay que mantenerlas tiempo de preguntas en esta jornada se ha incorporado a nuestra transmisión la intérprete de lengua de señas Marilei Miserrepilado y ahora sí doctora doctora Elena López Ambrón jefa nacional del programa de vacunación del Ministerio de Salud Pública pasamos entonces de inmediato a la primera interrogante de nuestros televidentes bienvenida como cada martes si yo me enfermé de COVID-19 doctora inclusive tengo un antígeno positivo porque me tocan tres dosis en lugar de una dosis de Soberana Plus es la más frecuente bueno muy buenos días Gisela para ti para el resto del equipo del trabajo y para los televidentes que nos acompañan bueno en aras de lograr dar respuesta a la televidente vamos a a dividir los enfermos en grupo vamos a partir de que tenemos un primer grupo de personas que padecieron la enfermedad de COVID-19 y que posteriormente como parte de su proceso de enfermedad se les hizo el PCR que es la prueba de reacción en cadena de la polimerasa en este caso específico para el SARS-CoV-2 y le dio positivo en estos casos los estudios han demostrado que estas personas han levantado los títulos de anticuerpos suficientes en su organismo al padecer la enfermedad y con la administración de una dosis posterior de la vacuna Soberana Plus adquieren un nivel de protección y esa es la razón científica que justifica el esquema de vacunación de aquellas personas que hay una evidencia total de la enfermedad porque el PCR es la prueba diagnóstica de excelencia de esta enfermedad ahora vamos a decir que existe otro grupo de personas donde se encuentra la televidente que nos hace la pregunta que pueden haber tenido síntomas atribuibles a la enfermedad en una menor o mayor medida de esta sintomatología que puede haber tenido un antígeno positivo pero que tiene un resultado negativo de PCR o que si por alguna o determinada causa no se pudo realizar el PCR sin PCR sin PCR en este grupo de pacientes los estudios han demostrado que es lo más recomendable para ello para lograr una protección la administración del esquema completo de vacunas es decir las tres dosis tratando de traducirlos a que con una dosis no sería suficientemente para ellos tener un título de anticuerpos protectores contra la enfermedad en este mismo caso estarían los pacientes asintomáticos que igual pueden haberse enfermado y ellos no haberse dado cuenta de la enfermedad sin haber tenido un resultado y aquellos pacientes sanos siempre partiendo del principio que todas las personas enfermas o sanas deben vacunarse para lograr una protección esto se cumple también doctora con los alérgicos al tiomersal que es una de las preguntas también que recepcionamos en redes sociales se cumple esto que usted acaba de decir con los pacientes en el caso de los alérgicos al tiomersal se cumple el mismo principio para los pacientes alérgicos al tiomersal que tienen una evidencia de PCR positivo se les administra una dosis de Soberana Plus sin tiomersal siempre y cuando no tengan un esquema completo de vacunación previo igual para los enfermos que hacemos referencias sin alergia al tiomersal y en el caso del otro grupo igual se le administra un esquema completo serían las tres dosis o de Agdala o de Soberana sin tiomersal Luis Ángel de Ciénaga de Zapata en Matanza fiel televidente de la conferencia de prensa nos escribe ¿por qué no ha comenzado la vacunación con los niños convalescientes si es la misma vacuna que los adultos? bueno pues sabemos también que existe un ensayo clínico Soberana Plus pediatría justamente para este proceso pero ¿por qué no se ha pensado en vacunarlos antes? como tú bien decías aquí todas las intervenciones que se ejecutan en la población llevan previos ensayos clínicos que posteriormente son presentados a la autoridad regulatoria que evalúa todos los elementos que se tienen en cuenta y de ahí es que se decide en base a la ciencia y a las investigaciones que han aportado estos ensayos cómo intervenir en las poblaciones en el caso de los adultos el estudio de convalescientes si se terminó se concluyó y bueno fue parte de los resultados que explicaba un poco en la pregunta anterior que determinó porque unos tenían un esquema y otros tenían otro esquema en el caso de los niños aprovecho de paso a locación para comentar que se inició o se inicia hoy en La Habana específicamente en el Hospital Capitalino Juan Manuel Márquez el ensayo clínico para los niños convalescientes tenemos en cuenta en esto que son los niños que tienen resultado de PCR positivo posteriores o a partir de los dos meses de haberse enfermado partiendo también de un consentimiento de sus padres que por supuesto cumplan con los criterios de inclusión y exclusión establecidos en el ensayo este estudio tiene como objetivo demostrar la seguridad de la vacuna que ya de hecho lo ha demostrado en los otros ensayos que no es más que la ocurrencia de que la seguridad está dada por la presencia de eventos graves que nuestras vacunas han demostrado tener una alta seguridad también pretende medir la reactogenicidad que es la aparición de síntomas esperados o no esperados que es algo que también la vacuna ha probado pero que también tiene que ser parte de esta investigación dentro de ello transitan los eventos que hemos hablado los más frecuentes que se han presentado en otros ensayos clínicos y que pretendemos que también los investigadores de este ensayo nos refuercen lo que hemos hablado reacción local dolor en el sitio de la inyección cefalea que son los elementos que más se han tenido en cuenta en cuanto a esto y la inmunogenicidad que es uno de los elementos más importante que tiene este esquema y justamente es determinar creo que una de las principales inquietudes de la investigación que tienen en cuenta los investigadores es si una sola dosis de Soberana Plus va a ser suficiente para lograr la protección de los niños convalescientes o hay que aplicar un esquema completo o una variante de esquema que están planteadas en la investigación estaremos entonces siguiendo el desarrollo de este ensayo clínico del Instituto Finlay de vacunas compartimos con algunos expertos durante la semana pasada hoy inicia en el hospital Juan Manuel Márquez y también tiene una extensión en Cienfuegos a medida que avance también la fase uno dos de este ensayo clínico doctora hemos reservado para los minutos finales algunas preguntas generales pero le propongo un alto en nuestra conversación para saber también cómo avanza el proceso de vacunación anti-COVID-19 en la República Bolivariana de Venezuela donde se encuentran nuestros galenos durante el mes de septiembre los profesionales cubanos de la salud en esta nación hermana continuaron sus contribuciones al enfrentamiento a la pandemia con su apoyo a la campaña masiva de vacunación anti-COVID-19 el siguiente reporte de nuestro colega Yanni López Brito nos amplía desde Caracas profesionales que integran la misión médica cubana en Venezuela realizan significativas contribuciones a la campaña de vacunación contra la COVID-19 en esta tierra en la visita realizada al centro de diagnóstico integral Amelia Blanco del distrito capital por la vicepresidenta ejecutiva la doctora Delsi Rodríguez de conjunto con el doctor Carlos Alvarado González ministro del poder popular para la salud se anunció el inicio de una nueva etapa de aceleración y expansión del plan de vacunación masiva contra la COVID-19 en esta nueva etapa los colaboradores de la misión médica juegan un papel fundamental dentro de ellos nuestras enfermeras y enfermeros hemos logrado hasta la fecha certificar más de 200 puntos de vacunación en los 24 estados del país logrando significativo un valor de más de 500.200 dosis aplicadas en Venezuela culminó el proceso de inmunización de 10.000 personas con la vacuna Abdala donada por Cuba en el mes de junio una vez llegado a la República Bolivariana de Venezuela el apoyo de Cuba con las primeras 30.000 dosis de la vacuna Abdala este proceso fue organizado y liderado por los colaboradores de la misión médica específicamente del distrito capital con el acompañamiento del jefe de la misión BioCubaFarma y los cuadros y funcionarios designados de la dirección nacional de la misión médica este proceso se realizó exitosamente en el complejo Fuerte Tiuna en varios puntos ubicados en esta instalación logrando cumplir el 100% de la primera dosis la aplicación de la primera dosis y aún más de un 90% entre la segunda y tercera dosis para nosotros resulta de gran satisfacción el agradecimiento sincero de los pacientes venezolanos al poder recibir esta dosis nuestra de cubanía en medio de este terrible proceso que ocurre a través de la pandemia la cooperación entre ambos países en el enfrentamiento a la pandemia es otra muestra de solidaridad y cooperación en materia de salud pública desde Venezuela reportamos Raúl Verdez y Joan Bárcena y Gianni López Brito sistema informativo de la televisión cubana y ya en el cierre de esta transmisión dedicada a la estrategia cubana de vacunación anticovid-19 doctora muchos nos escriben preguntándonos por qué hay que esperar la hora después de vacunarse si ya es una vacuna que se ha puesto inmunizado a mucha población nos siguen preguntando por qué la hora si no media hora por qué bueno a ver es un protocolo para toda vacuna no sólo para las vacunas de COVID el esperar una hora posterior a la vacunación ¿por qué una hora? porque está planteado que ese periodo es el periodo de mayor ocurrencia de un evento adverso grave y si es una realidad que nuestras vacunas ya no sólo las vacunas de COVID también las vacunas que restantes vacunas que se administran en el país tienen una seguridad probada no se descarta y está dentro de las acciones esperadas que pueda presentarse un evento adverso grave pudiéramos estar hablando de una anafilaxia de una convulsión y este es el periodo de mayor incidencia y generalmente se espera en el punto de vacunación porque por todos los puntos de vacunación tienen que contar con un stock de urgencia para tratar con inmediatez a cualquier paciente que pudiera presentar un evento adverso grave y por supuesto también está definido los hospitales que pudieran ser tributarios de este tipo de pacientes a pesar de que son eventos con muy baja incidencia si hay que esperar la hora establecida para poder tener una seguridad en la calidad de la atención ¿Cuáles son los eventos adversos graves presentes si existen graves si no si son adversos ligeros muchos hablan incluso de la hipertensión que han tenido manifestaciones de hipertensión después de vacunados ¿puede ser esto posible doctora? A ver un principio fundamental de vacunarse en el caso particular de los hipertensos es estar compensado de su enfermedad ¿Qué les sucede mucho a los hipertensos que generalmente no es digamos que una consecuencia tan directa a la vacunación sino como al acto de vacunarse que esa digamos que espera por decirlo de alguna manera anterior a la vacunación generalmente provoca a cifras elevadas de hipertensión hipertensión que por supuesto hay que controlar porque ningún paciente con cifras elevadas de presión se puede vacunar y en el caso posterior a la vacunación también sucede parecido a lo que estamos explicando Bueno aclaraciones necesarias en este martes siempre que dedicamos al programa nacional de vacunación anti-COVID-19 las gracias doctora hoy compartimos nuevamente con la doctora Elena López Zambrón EFA nacional del programa de vacunación del Ministerio de Salud Pública de esta forma ponemos punto final a nuestra transmisión hoy la nación reportó 4.793 casos positivos de COVID-19 y lamentablemente 45 fallecidos atención a los pinareños porque sigue siendo Pinar del Río el epicentro de la enfermedad en estos momentos nosotros nos vemos mañana para seguirle contando lo que hace Cuba por la salud de su población muy buenos días los niños ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.